Les vamos a enseñar cómo vamos a hacer un injerto, miren, estos son dos especies diferentes de cactus que son compatibles y estas bolitas son los hijitos, entonces vamos a hacer un injerto que se van a dar cuenta que es una cosa súper fácil, primero que todo necesitamos un cactus que sea compatible, este cactus coincidencialmente es compatible, sino que a mí se nos golpeó y se le cayó la bolita de arriba, pero entonces vamos a hacer un injerto y ustedes van a ver los resultados. Entonces, vamos a quitar estos de acá para que así tengamos otros cactus para ser injertos más adelante y los vamos a poner aquí y este también para que más adelante tengamos también nuevos cactus, que ustedes van a ver los resultados de los cactus, esto es algo duro, por eso es ideal un cúter, le dicen en algunos países, acá le decimos bisturí. Un bisturí y aquí tenemos, ahorita los organizamos estos porque vamos a hacer un injerto con ellos también, entonces lo primero que toca hacer es sacar el más grande, miren, estos dos son los más grandes, vamos a sacar uno. Pero toca primero aquí preparar la superficie, entonces lo vamos a cortar, tenemos que cortarlo de tal manera que la parte seca quede libre. Miren, lo cortamos y vamos a dejar descubierto el cactus de tal manera que quede el corazón del cactus. Este cactus, este cactus pues estaba dañadito, pero miren, vamos a cortarlo hasta que se vea el corazoncito del cactus, porque ese corazoncito del cactus va a, valga la palabra, enchoclar con el cactus amarillo que vamos a pegar allí. Entonces vamos a cortarlo hasta que quede totalmente, totalmente, ya, ya miren que ya estamos llegando ya al punto ideal, miren, aquí, aquí ya se alcanza a ver que es el corazoncito. Aquí tenemos un poquitico más. Y llegamos, imagínense que esta especie de cactus producen clorofila, pero esos amarillos no producen clorofila, entonces ellos viven solo en condiciones extremas donde haya demasiado sol. Demasiado sol, entonces, entonces, ya tenemos el cactus cortado, miren que aquí se ve un corazoncito. Vamos a mirar aquí una cosita, una cosita, a ver si esto sí es del cactus, sí. Recién lo cortamos, tenemos que tener listo el otro cactus y vamos a hacerle con este chiquitico. Vamos a utilizar el bisturí. Eso, ya, toca hacer esto inmediatamente. Vamos a quitarle una rodaja a este cactus pequeño. Y se le debe ver al cactus también su corazoncito. Todavía, yo creo que un poquito más. Un poquitico más. Miren que aquí se le ve el punto blanquito. Y esto significa... Que ya tenemos y lo ponemos ahí. Miren lo bonito que se ve. Ahorita se verá medio chistoso. Y no se verá así, pero entonces van a darse cuenta que para que él pegue... Tiene que ser recién que se cortó pegarlo con el otro. Y entre ellos dos se van a conectar. ¿Listo? Y hay que poner el vinipel. Ahora sí viene el vinipel. Se deja por 3 a 4 días. Vamos a mirar entonces cómo nos va. Entonces, y este vinipel va a hacer presión. Y no se debe dejar en el sol. Debe dejarse en semisombra. Mientras está en esos 3 a 4 días en una semisombra. Entonces rompemos el pedazo de vinipel. Y vamos a hacerle presión. Pero tenemos que dejarle un ladito donde respire él. Ahora sí, miren, tenemos esta tira de vinipel donde él puede respirar por un ladito. Doblémoslo aquí. Y vamos a poner estos cauchos aquí para que me aguante. Pongamos primero el vinipel mejor. Y después lo templamos con los cauchos. Miren, ahí ustedes se dan cuenta que estamos haciendo harta presión. Y después le pongo los cauchos. Le vamos a poner dos. Uno encima. Y el otro. Echémosle aquí una vuelta para que quede templadísimo. Que quede bien asegurado. Porque, acuérdense lo que siempre les digo en mi canal de salud. Uno tiene que ir al éxito como de lugar. No es ensayar. Y miren, eso quedó como una cuerda de guitarra, como dirían, templado. Bien templadito. Y ahí lo vamos a dejar. Yo creo que ahí quedó bien. No hay necesidad de ponerle más. Apretémoslo bien. Y ahí lo vamos a dejar. Así que en dos días les vamos a mostrar el resultado. ¡Gracias! ¡Gracias!